Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy vengo a hacer un vídeo increíble en el cual voy a hablar de la liga italiana y también en el cual voy a hablar, obviamente, de equipaciones. Básicamente porque hace nada he hecho un vídeo de la liga española, de la liga inglesa, de la liga turca, de la liga escocesa y hoy quería enseñaros todo lo que ya se ha presentado en la liga italiana para la próxima temporada. Hoy voy a enseñaros todas las equipaciones de la serie A para la temporada 23-24, va a ser muy espectacular y va a ser un vídeo que comenzaré por esta equipación del Alasio, ¿vale? Porque el Alasio ya sabéis que está con la marca Mizuno y ya sabéis que ha presentado esta equipación que es realmente interesante. Es interesante porque está chula pero también es una equipación muy similar a la actual. En ella vemos que hay color celeste como color principal, este color azulado vuelve a ser el principal como siempre. Luego la marca Mizuno ha puesto su logotipo al completo de color azul marino y después en el cuello y en las mangas han puesto una fina línea de color blanco. Hay blanco aquí, aquí y también en el cuello. A mí lo que más me gusta es que en ella se aprecia un gráfico, ¿vale? Hay un azul claro como color principal y luego en un azul algo más brillante han puesto un gráfico del águila que representa a este equipo. Este equipo se representa muchas veces a través de un águila y este águila lo han plasmado en esta equipación local. Esta es chula y es la local del Alasio para la próxima campaña. Este equipo a mí no me cae bien, ¿vale? Porque tienen una ideología que obviamente no comparto. Mucha gente de este equipo la tiene, la mayoría. A mí no me gusta nada este equipo por ello, pero a pesar de ello la equipación está bien, ¿vale? Está hecha por Mizuno y es la del Alasio para la campaña 23-24. Esta es del Alasio y esta es la equipación del Milan, ¿vale? Una equipación en la cual no apreciamos nada, pero nada normal. Solamente lo normal es que otra vez, como siempre, hay negro, rojo y blanco, pero el resto es algo súper curioso. En el cuello hay negro, en las mangas hay negro y después mirad qué diseño, tío, la marca Puma ha aplicado en esta equipación. Hay una raya en negro en el escudo, otra raya en negro en el logotipo de la marca Puma y después vemos que estas líneas presentan un gráfico, a mi parecer, de una M. Según mi criterio, aquí vemos una M, otra M, otra M, otra M y así muchas veces repetida la M. Es decir, hay mazo de M, tío, en esta equipación. Es súper rara y a mí, a pesar de que sea rara, me gusta, tío. Es una equipación bastante poco habitual y por ello me encanta. Roja y negra con un gráfico de M y con blanco en los detalles. Siguiente equipación. Vamos ahora al Atalanta, ¿vale? Porque el Atalanta continúa con la marca Puma y la marca Puma a este equipo le ha brindado esta equipación. Una equipación que a mí me gusta, pero que a la vez no me gusta. ¿Por qué? Porque me encanta ver el cuello así, me encanta ver un cuello en estilo polo, en este caso con negro y con azul, pero lo que no entiendo es por qué en el cuello y en las mangas hay un tono de negro y un tono de color azul y luego en la equipación vemos un azul y un negro más claros o mezclados básicamente con el blanco. Es decir, aquí hay un negro oscuro, un azul oscuro, aquí hay un negro oscuro, un azul oscuro, aquí igual, pero luego en la equipación hay rayas verticales normales a priori, pero normales no son, porque mirad lo blancas que se ven, tío. Son azules y negras, pero están bastante blancas y a mí esto no me convence. Hay rayas por aquí, también por las mangas, o sea, por aquí y por aquí, por la equipación, y está chula, pero lo que no me gusta es ver que el azul y el negro en este lugar están bastante blanquecinos. Siguiente, esta es la equipación de un equipo que ha cambiado de escudo para la próxima temporada. A mí te lo juro que me encanta ver al Udinense con esa equipación porque en ella ponen un escudo antiguo que este equipo llevaba mucho tiempo sin utilizar. O sea, yo nunca he visto al Udinense con este escudo y me encanta verlo en esta primera equipación. Han puesto el blanco, el negro y luego mucho color verde. O sea, yo esa equipación, al verla, tío, te lo juro que no veo al Udinense. O sea, la primera vez que la vi dije tío, ¿este equipo cuál es? Y resulta que era el Udinense. Está chula, es súper retro y lo más retro, obviamente, es este escudo. En el escudo hay verde y por ello en la equipación también hay mucho verde. Es histórica, en las mangas hay blanco, negro y verde, en el cuello blanco, verde y negro. El logotipo de Macron al completo de color verde y en este caso la marca Macron ha hecho algo súper retro para este equipazo italiano que volverá a su escudo antiguo en esta equipación. Normal lo es y de momento es la más rara. Es raro ver al Udinense con este escudo y también resulta un poquito extraño ver a la Roma con la marca alemana Arias porque la Roma hace poquito estaba con New Balance, también hace poquito estaban con la marca Nike, pero ahora la marca Arias ha vuelto a Roma y a este equipazo italiano le han brindado esta equipación que es, sinceramente, muy simple. Siempre que una marca llega a un sitio, lo que hacen es hacer algo normal que no extraña a la gente y que guste. Entonces la Roma para hacer esta equipación se ha inspirado en esta antigua, ¿vale? Es decir, Arias cuando hizo esta equipación tuvo en cuenta esta antigua y obviamente esta nueva es muy similar a esta de hace tiempo. En ella hay naranja como color secundario, vemos un escudo que no es el actual, es el escudo de la Loba, un escudo antiguo y la equipación a la gente le ha encantado porque en esta equipación se ve claramente que la marca Arias ha vuelto a Roma después de mucho tiempo. Local de la Roma y local de la Juventus. A mi tío, esta equipación, lo siento mucho, no me convence. Es cierto que me encanta ver un gráfico como el que veo porque han puesto un gráfico de una cebra en esta equipación pero lo peor es que han puesto y utilizado muchísimo color amarillo. Me encanta ver un gráfico de una cebra porque este animal representa a este equipo. Pero luego, tío, en el cuello hay amarillo, en las tres rayas hay amarillo, el escudo está en amarillo, el logotipo en amarillo, el sponsor en amarillo, en las mangas hay amarillo y luego en los costados hay amarillo y también hay amarillo en la zona inferior. Hay mucho amarillo y por eso esta equipación no me termina de convencer. El gráfico, increíble, espectacular, pero tanto amarillo la jode al completo. Siguiente. Esta, chavales, es la mejor equipación sin duda alguna de la liga italiana para la próxima campaña. Es la equipación de la marca Kappa para la Fiore, ¿vale? La Fiorentina tendrá la mejor equipación de esta liga porque esto obviamente es lo mejor. En ella, tío, vemos un cuello que a mí cuando lo vi por primera vez me llamó más la atención. En este lugar hay solamente morado, luego comienza a ver blanco y subimos y nos encontramos con un estilo polo en este cuello. El cuello es súper retro y súper llamativo. Y luego la equipación en los costados es cierto que tiene únicamente color morado, pero luego principalmente hay morado oscuro y también morado clarito. Y en el morado clarito vemos un gráfico diagonal. Es decir, han puesto el morado, pero un gráfico de morado clarito de forma diagonal que está en la equipación y también obviamente por las mangas. Me encanta. Y lo único malo que no me gusta mucho es el escudo porque para mí el escudo anterior era mejor que este, pero a pesar de ello esta es sin duda alguna la mejor equipación de la Serie A para la próxima campaña. De Kappa para la Fiore. Siguiente equipo. Vamos ahora al Nápoles. El Nápoles, tío, tendrá una equipación que también es espectacular. Yo no asimilo ver al Nápoles vistiendo así por culpa de la marca Emporia Armani. Esta marca, tío, al Nápoles durante la pasada campaña le hizo una equipación horrible. El anterior igual, siempre han hecho cosas horribles y cosas bastante poco normales, pero durante la próxima temporada se han esmerado, han hecho algo bonito, algo bueno y le han hecho al Nápoles esta equipación súper italiana que a mí me encanta. Han ganado la liga italiana durante la pasada campaña y por ello en esta futura equipación, en esta nueva equipación tendrán verde, blanco y rojo en el cuello y también en las mangas. Bandera de Italia por aquí, bandera italiana por aquí y por aquí y luego el azul es el color principal, aunque el blanco también está muy presente y han puesto el blanco del cuello a la manga. Este detalle a mí no me gusta mucho, pero la equipación aún así está chulísima. Vemos aquí el Scudetto y esta equipación obviamente celebra que el Nápoles ha ganado la liga italiana hace muy poquito. ¡Qué auténtica locura! Emporio, eres tú, de verdad, eres tú. ¡Qué locura, chaval! Vamos ahora al Torino. Este equipo continúa con la marca HOMA y en este caso tendrán una equipación que mal no está. A mí lo único que no me gusta nada son los sponsors, ¿vale? Porque hay un sponsor aquí y luego hay otro sponsor debajo del logotipo de la marca HOMA. No entiendo por qué HOMA pone la palabra HOMA y otras veces pone la J únicamente. Por ejemplo, en el Getafe, en la equipación del Getafe para la próxima temporada, han puesto únicamente la J. Y de verdad que ya mucho tiempo no ponen la palabra HOMA, pero en Torino han puesto la palabra HOMA y no han puesto la J. Obviamente en esta equipación el color granate es el color principal. Luego vemos que en la zona superior hay un color granate algo más oscuro que el principal. Y si no me equivoco, en esta camiseta hay un gráfico que con el Torino no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, el día real para la próxima temporada ha lanzado esta equipación. Y ahora en esta del Torino apreciamos un gráfico que es igual que el que vimos hace poquito en esta equipación del submarino amarillo. Es el mismo gráfico y bueno, la equipación mal no está. Mal no está. Next one. Vamos ahora, chavales, al Bologna, ¿vale? Porque Bologna está con la marca Macaron, que es una marca increíble y que es una marca que al Bologna le ha brindado esta nueva equipación. A mí esto me encanta. Lo único que no me gusta, tío, son las mangas, porque las mangas hay azul y luego han puesto una raya roja que va de un sitio de la manga hasta otro lado. A mí lo de la raya roja no me gusta, pero la equipación está de locos. El cuello es un cuello en estilo polo y luego en la camiseta han puesto rayas verticales en azul y en rojo que presentan el escudo de este equipo. Han puesto el escudo aquí, pero luego hay un gráfico en la equipación en el cual se plasma muchas veces este escudo, tío. Y para mí ver el escudo repetido tantas veces es algo súper bonito que aquí queda de locos. Insisto, me encanta esto, pero lo que no me gusta para nada es ver la raya roja que va de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esto lo quitaría, pero el resto está súper bien puesto. Me encanta. Next one. El Inter, ¿vale? El Inter vuelve a tener una equipación rara. Este año es cierto que han tenido una equipación normal, pero vuelve a haber una equipación rara para la próxima temporada. Y esa equipación normal no es. Lo más importante es que en ella hay mucho color amarillo. Hay amarillo en el escudo, amarillo en el logotipo y si hay sponsor finalmente, el sponsor estará también en amarillo. A mí, a pesar de que sea rara, me gusta el cuello en azul, la zona superior en azul, las mangas con azul y con negro. Y luego en equipación hay rayas verticales que normales obviamente no son. Presentan un gráfico muy curioso y esta equipación por ello es realmente llamativa. Porque hay un gráfico en ella súper poco normal. Siguiente, chavales. Vamos ahora al Elas Verona porque este equipo también, al igual que el Torino, por ejemplo, está con la marca HOMA y ya HOMA le ha dado a este equipo esta equipación. En ella, por ejemplo, vemos la J. Antes, en la equipación del Torino veíamos la palabra HOMA, pero ahora en esta del Elas Verona apreciamos únicamente la J. El cuello en color amarillo, las mangas en amarillo y después en la equipación hay rayas verticales. Unas en un azul muy oscuro y otras en un azul oscuro que en comparación con el otro es algo más claro. Creo que en las líneas verticales que están en azul clarito han puesto palabras y a mí esta equipación por ello me gusta muchísimo. Lo malo, los sponsors, pero el resto está de locos. El Genua tendrá esto hecho por la marca Kappa que es impecable, tío. O sea, es una equipación de 10, sin sponsors, sin nada y como Dios manda. O sea, me encanta esto. La parte izquierda, como siempre, está en color azul y luego la parte derecha, como siempre, está en color rojo. La manga de la parte azul está en rojo y la manga de la parte roja está en azul. Tanto en la zona izquierda como en la zona derecha han puesto un gráfico. Y a mí este gráfico me encanta. La equipación es clásica, es normalita, pero al tener un gráfico me resulta espectacular, chaval. Esta está hecha por la marca Zeus y es una equipación para el glorioso e invencible Frosinone, ¿vale? El Frosinone durante la próxima temporada tendrá esta equipación que está hecha por Zeus y que a pesar de tener muchos sponsors, a mí me encanta. Es decir, me encanta siempre ver equipaciones amarillas y azules y en este caso hay amarillo y también bastante azul. El cuello en estilo polo con la fecha de fundación del equipo aquí puesta. Hay dos botones, cosa que también destaco y luego en la zona superior hay azul y deja de haber azul a través de rayas horizontales. Es decir, vemos mucho azul y luego, por ejemplo, se añade una raya horizontal en amarillo, otra parte en azul, otra horizontal en amarillo, una parte muy pequeña en azul, otra en amarillo y ya comienza a ver directamente amarillo. Amarillo presente como color principal y este amarillo también tiene un gráfico muy interesante. Hay gráfico por aquí, gráfico incluso en las mangas y también gráfico en la parte en azul. A mí esto me gusta y está hecha, insisto, por la marca Zeus. Este equipo, el Salernitana, al igual que el Frosinone, también está con la marca Zeus. Y en este caso, esta es la equipación del Salernitana. Este equipo creo que tiene exactamente el mismo gráfico que el otro equipo, que el Frosinone. O sea, mirad esta equipación del Frosinone y ahora, por favor, mirad esta del Salernitana. Es el mismo gráfico. A ver, esa equipación también me encanta porque en ella hay un color granate como color principal. Luego hay un gráfico muy chulo y lo que me encanta es que a pesar de ser una equipación clásica, porque en ella hay un estilo polo y tal, vemos que hay hueco para poner cosas muy poco normales. Es decir, en el estilo polo del cuello han puesto un gráfico de color blanco. Y luego en las mangas, justo en el final, también hay un gráfico de blanco. Esto me gusta y en esa equipación se junta lo clásico con lo llamativo. Y por eso la equipación está chulísima. Esta es la equipación del... ¿Qué equipo es este, tío? Del... LIS, ¿vale? El S está con una marca propia y esta marca propia es la que ha hecho la equipación al LIS. El LIS ha optado por tener una marca propia, que es algo que siempre destaco, tío. Hay muchos equipos que prefieren no firmar contratos con Navidad, ni con Nike, ni con HOMA, ni con Mizuno, ni con Nagi. Es decir, prefieren fabricar ellos sus propias equipaciones. Y el LIS ha hecho esto y por ello tendrán una equipación propia. En ella hay rayas verticales en color amarillo y en color rojo. Y luego destaco que en la zona superior y también en las mangas hay un gráfico muy chulo. El cuello en azul marino, con rojo y con amarillo. En las mangas, azul marino. En la izquierda hay rojo y en la derecha hay amarillo. Y a mí me encanta ver un gráfico súper bonito en la zona superior. Esta es del LIS y luego esta es la equipación del Caglery. Un equipo que está patrocinado por esta marca que no sé si es propia o no. O sea, voy a mirarlo porque a lo mejor este equipo tiene una marca propia. Creo que no es propia, ¿eh? Creo. Voy a verlo. Vale, vale. Esta marca no es propia. Esta marca es una marca que yo no conocía y que se llama EYESPORT. Esta marca se llama así, EYESPORT, y es la marca que al Caglery le ha brindado esta equipación local. A mí, aunque está hecha por una marca poco conocida, la equipación me gusta. En la parte izquierda hay color azul, en la parte derecha hay color rojo, luego la manga izquierda que está cercana a la zona azul está en rojo y la manga derecha que está cercana a la zona roja está en azul. Y el cuello tiene una parte en azul y otra parte en rojo y en la equipación vemos que parece haber un gráfico en un color oscuro. Mirad la zona roja porque en ella se ven toques en un azul oscuro o en un rojo oscuro, ¿vale? Creo que es un color rojo oscuro, pero también parece azul oscuro. Y a mí este gráfico me impresiona y esta es la equipación del Caglery para la próxima campaña. Del Caglery pasamos ahora al Salsuolo porque el Salsuolo hace muy poquito ha presentado esta equipación, esta por Puma, que sinceramente tampoco tiene mucha cosa. En el cuello hay color negro, en las mangas hay color negro, el logotipo de la marca Puma al completo de color blanco, al igual que el sponsor, y luego la equipación han puesto rayas verticales en negro y también en verde. En ellas, tío, vemos que, por ejemplo, en las negras hay negro, obviamente, y luego el final está en verde. Han puesto la raya en negro y luego en los lados hay verde y después otra raya en negro. Esto pasa en cada raya de la equipación. Le da un toque bastante retro y, bueno, al menos han hecho esto en las líneas porque si no la equipación hubiera sido muy simple. Está bien, pero es bastante normalita. Y por último, chavales, quiero enseñaros esta equipación del Monza. El Monza es un equipo que está con la marca Lotto y Lotto al Monza le ha brindado esta equipación cuya calidad tampoco parece muy buena. Esta imagen nos muestra la equipación y la equipación tampoco tiene una calidad excepcional. Bueno, aún así, el escudo ya está presente en la zona izquierda, vemos el cuello al completo de color rojo, el logotipo de esta marca histórica al completo de color blanco y luego aquí hay una raya en blanco para acá y otra en blanco para acá. Las mangas en blanco y la zona del escudo han puesto una raya vertical en blanco que termina con cuadrados en rojo y en blanco. Es decir, mirad la zona del escudo porque ahí comienza una raya vertical en blanco y después hay rojo y blanco, blanco y rojo, rojo y blanco, blanco y rojo, así todo el rato. Esto es lo más importante y, bueno, estas son todas y cada una de las equipaciones que ya se han presentado para la Liga Italiana y también para la próxima campaña. Para mí ha sido un gustazo hacer esto, hacer este vídeo y espero que os haya encantado. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en goles, Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000 personas y ojalá le deis mucho apoyo a este vídeo. En los comentarios elegís qué equipación os ha gustado más, qué equipo creéis que tiene la mejor equipación de esta Liga y también seguirme en este canal para que pronto seamos 16.000 personas. Os quiero mucho, gracias por el apoyo y hasta la próxima. Sergio, dice adiós. ¡Chao!